Los niños están expuestos a cantidades de contenidos en la actualidad, por eso la necesidad de debatir y conocer el manejo y tratamiento que deben tener estos para no afectar a este público en particular. Bienvenidos. La Autoridad Nacional de Televisión ha venido recibiendo manifestaciones del público televidente acerca de inquietudes sobre contenidos que los niños están viendo en televisión o que están siendo producidos precisamente para ellos. Y a través de nuestros defensores del televidente en todo el país, en los canales privados y los canales públicos, también hemos recibido esa misma inquietud. Así que priorizamos en nuestro proyecto Las Teles este panel en la ciudad de Manizales con la participación de nuestro defensor del televidente del canal Telecafé y realizadores de televisión e incluso una televidente que además ha hecho televisión. Como un tema prioritario y de interés general es el de los públicos infantiles, por esta razón la Autoridad Nacional de Televisión, ANTB, realizó en días pasados en la ciudad de Manizales un panel participativo acerca de cómo tratar los temas de violencia en la televisión infantil y juvenil en nuestro país. Yo diría que no solamente la televisión infantil, en general toda la televisión colombiana está llena, está saturada. Depende de la hora, porque es que sí los tiene y los niños son inteligentes, entonces hay que saber a qué horas pasan esos contenidos. Lo hacen en forma humorística, pero igual sigue siendo contenidos violentos, igual los niños intentan imitar esas cosas y cuando no les explican, no, eso no se debe hacer porque les hace daño, es bastante difícil porque ellos dicen, ay, pero los muñequitos lo hacen y mira, no les pasa nada, hay que explicarles como esas cosas, entonces sí, me parece que sí. Fue muy interesante este panel que contamos con la experiencia de las quejas o sugerencias o reclamaciones que hacen nuestros televidentes a través de los defensores del televidente. Es decir, se trataba de casos reales en donde a través de ciertos contenidos la ciudadanía expresaba su inquietud sobre si los niños deben ser expuestos a violencia en televisión. Y estuvimos conversando acerca de cómo desafortunadamente la violencia es un elemento que estaba presente en el desarrollo de la humanidad de nuestro país y no hay un tema vedado para la televisión, en tanto sí puede ser tratada incluso en contenidos para niños, pero con un propósito, con un fin. Y este, por supuesto, ha de ser de educar, entretener, informando y dando al televidente niño y adolescente criterios frente a los contenidos. En medio del proyecto de la ANTV denominado La Tele que Queremos, se reflexionó sobre las formas en que la televisión puede tratar los temas de violencia de manera que no agredan a los niños y jóvenes y en cambio sí aporten a su formación. Aunque la televisión no es la única responsable de la formación infantil, sí puede cumplir una labor pedagógica y de acompañamiento para ellos. No, si hubiera una regulación de verdad estricta no tendría por qué haber violencia en la televisión infantil. Si pasa una novela o tal tipo desde las nueve de la noche con violencia y los niños muchas veces se acuestan a las doce, cada uno tiene su televisor, su celular. Por un lado no, porque pues se siguen transmitiendo ese contenido violento y no solo en los dibujos infantiles, sino pues en la televisión normal y se ve reflejado en la sociedad. En lo general hay que tener en cuenta que la relación violencia-medios es la misma relación que hay entre violencia-sociedad, es decir, la agresión y las violencias son comunes, son presentes, están ahí en la sociedad y deben estar de alguna manera en los medios. Lo que no se puede hacer es abuso de ella, espectacularización o dedicación principal a ella. Los niños son conscientes, son sujetos que aprenden y su opinión debe ser escuchada. No debe haber temas vedados en la televisión, pero se debe trabajar por encontrar la manera de tratar los temas de forma adecuada y responsable, especialmente cuando existen niños de por medio. Asimismo es fundamental proteger a los menores, por lo que temas de violencia no deben ser transmitidos en los horarios familiares. Yo diría que hay dos conclusiones principales. La Autoridad Nacional de Televisión a partir de una decisión de su junta ha hecho que la línea de infancia y adolescencia empiece a dar elementos de reflexión y diálogo con realizadores de televisión, con televidentes y con nuestros canales y programadores a lo largo del país. No puede hacerse televisión de cualquier tipo como para todas las franjas si se trata de la televisión infantil. Debe buscarse que sea efectivamente para los infantes. Yo creo que va desde el comienzo, desde la creación misma del dibujo y el objetivo que tiene como tal el dibujo, la caricatura. Porque sería como una censura total, pero igual se perdería el contenido del programa, entonces no sabría cómo podrían hacerlo en este momento. Este medio masivo está llamado a seguir una apuesta por contenidos de calidad que influyan en la creación de las actitudes, la adquisición de habilidades y la formación de comportamiento de los menores de manera positiva. Hasta pronto.